Se anota en la historia como el que logre el primer gol en esta nueva cancha. Viene para meter la pelota al área. Son cuatro los posibles rematadores. ¡El esférico está ahí! ¡Gol! 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 ¡El primero en la historia! ¡César Montes! ¡El 286! ¡Con una premonición de que los jóvenes tendrán futuro en esta cancha! ¡Hace el gol! ¡Pone su sello! ¡Y Monterrey ya está ganando 1 por 0, Anselmo! Y va y festeja ahí con Tony Mohamed. En un balón parado. Vean ustedes cómo se levanta. Gana muy bien la posición. El remate es contundente. Adelantó toda la gente Monterrey. Aprovechó muy bien el balón parado. Ahí está Montes haciendo el primer gol de este precioso escándalo. ¡Ah, qué cosa tan hermosa! Es el gol cuando aparece y estrena la cancha de los rayados de Monterrey, Mario Castillejo. ¡18 años, Toño! Aquí viene Funes Mori. Se prepara para hacer probablemente el segundo gol en la historia de este estadio. ¡Viene Funes Mori! ¡Gol! ¡Gol de Monterrey! ¡El segundo de la noche! ¡Que levanta la gente de sus asientos y rayados! Rayados ya está ganando 2 por 0, Anselmo. Me funcionan los cambios a Tony Mohamed. Se abre un poco el partido. A balón parado consigue en el primero. Y ahora en un error de la gente del Benfica. Viene la falta del penal. Muy bien cobrado. 2 por 0. Maneja el partido de Monterrey. Hoy es fiesta recta. ¡Ah, qué cosa tan hermosa! Sigue la fiesta, Mario Castillejos. Chico que se llamaba Paco Solís. ¡Ah, muy bien! Sí. Y le andaba aquí también Paco Solís. Aquí viene Monterrey. Coni Dazmier que traza la pelota para Pablo Barrera. Va a meter el centro Pablo en cara. Recorta. Va con la zurda. Mete la pelota. Remata de cabeza. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡El chamaco Santiago Rivera hace el gol! Monterrey tiene 3. ¡Ah, qué cosa tan hermosa! Los muchachos están al alza. ¡Alcel Malonso! Acaba de entrar este muchacho. Y la jugada la hace Barrera por el lado derecho. Cómo le da tiempo, espacio y el servicio estupendo. Ver ustedes cómo se quita hacia adentro. Mete el servicio. Buen remate de cabeza. Y ahí va Chacón. ¡Golazo!